Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás? ¿Querés tomar algo? No sé. No, no, está bien. Un segundo, ¿no? Bueno, sentate y... Mirá, Tania, a mí me gustaría que no se entere Simón, que yo vine acá. Bueno, sí, sí. Eh... Vine porque... Nada, te quiero pedir algo que es importante para mí y es personal. Bueno. Mi embarazo desde el principio no estuvo muy bien. Bueno, vos lo sabés mejor que nadie. Ahora se complicó con un tema de salud. Mi salud. Sí, algo me dijo Simón que no salieron bien los estudios. No salieron bien. Y ahora hay que repetirlos por una formalidad del laboratorio, pero la realidad es que están... están mal. Y yo... Nada, te quiero pedir algo a vos. A ver, eh... Esperá. ¿Vos por qué me venís a contar esto? No... Porque yo veo como vos la querés a mi hija. Eh... ¿Cómo la cuidás? ¿Vos querés que yo hable con ella? No. No. Yo quiero pedirte que si a mí me llega a pasar algo... Vos te hagas cargo de mis hijos. Yo sé que ellos van a necesitar una mamá. Yo quiero que seas vos. No. 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 No.